El taller Calidades de Todos es el segundo de los ocho eventos que vamos a desarrollar a lo largo del país en este mes y parte de noviembre, donde invitamos a rectores, vicerrectores académicos y los encargados de calidad de la educación superior de las instituciones de educación superior del país con el propósito de escuchar cuál es su expectativa y su visión de la calidad de educación superior que esperan en los próximos años. También como gobierno entender cuál es su mirada y articularnos colectivamente hacia proponer una educación superior de alta calidad. Este espacio lo estamos esperando hace rato, por eso celebramos que se haya concertado, que lo estemos realizando en conjunto con diversas instituciones de educación superior del país, en el caso nuestro pues nos corresponde Centro Oriente y Capital y pensamos que de aquí van a salir conclusiones muy importantes para el bienestar y para el progreso de la institución de educación superior y por ende del país.